¿Cómo pasamos de ser intrapreneur a entrepreneur? Lo vamos a ver con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 907. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, con el episodio 907, o sea, 907 episodios, ya deben saber que lo que nos encanta es apoyar y empoderar, generar contenido para todos aquellos profesionales que están con este propósito. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 15 de marzo del 2022. Y hoy tenemos un tema muy, muy interesante, una evolución del emprendimiento en diferentes áreas. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos CEOs, dueños de empresa, gerentes de ventas, de marketing, que realmente deseen adquirir o recibir de manera constante potenciales clientes dentro de su empresa. Ya saben que los nuevos clientes es una nueva forma de hacer que la empresa crezca y siga adelante en el futuro. Pues si quieren implementar un sistema de captación de leads dentro de LinkedIn, les invito a que visiten cateman.com slash mentorías a través de nuestra formación Leads for Sales. Les podemos ayudar. Así que si realmente están interesados en este proceso, en este sistema de implementación dentro de su empresa, pues revisen toda la información y luego pueden presentar su candidatura para la próxima edición que empieza en abril. Así que, bueno, con este pequeño antecedente, ahora sí, vamos a darle la cordial bienvenida a Cecilio Taffarelli. Cecilio, gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola, gracias a vos, Katia, por esto, ¿no? Por hacernos partícipes de todo lo que estás haciendo. La verdad es que felicitarte. Ya tenés una linda experiencia en cuanto a tu actividad. Y nada, también celebrar, ¿no? Que justo esta semana se celebró el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, así que felicitarte también a vos y a todas las mujeres que siguen en tu canal, tus publicaciones. Invitarlas a que se desarrollen, a que crezcan, a que disfruten de la vida desde lo que hagan. Qué buen mensaje. Gracias. Gracias, Cecilio. De hecho, hay muchísimo por hacer a nivel de sociedad para poder conseguir esta igualdad de condiciones, tanto hombre para mujer, que nos veamos como seres humanos en general, y pues evitemos también que creo que en América Latina en general hay bastante maltrato contra la mujer. Bueno, en fin, esperemos y estamos abogando por esto, ¿no? Ahora, mi querido Cecilio, vamos a hablar sobre un tema que yo diría que es una evolución o el emprendimiento que nace dentro del pensamiento de la persona, que puede ser esta evolución desde ser un intrapreneur a un entrepreneur, que parece un trabalenguas. Antes de entrar en materia a esto, me gustaría que para aquellos que no te conocen, pues nos comentes quién es Cecilio Tafarel y a qué te dedicas. Bien, Cecilio Tafarel, soy ingeniero de sistemas de información. Y mientras estudiaba mi ingeniería en sistemas de información, ya era 30 años más o menos, una de las cosas que siempre me gustaron fue hablar sobre el tema de emprendedores, emprender, emprender. Y de hecho, estudiando, ¿no? Una de las temáticas que faltaba era cómo podés llegar a ser emprendedor. Yo trabajábamos durante años, me formé como profesional en negocios también. Y el año pasado, luego de haber dado charlas, capacitaciones y demás, hablo con mi esposa y le digo, Fabio, ¿qué podemos llegar a hacer para los emprendedores? Que es un tema que nos apasiona. Y bueno, creemos Tips Day para Emprendedores. Es una organización en la cual presentamos y mostramos que es posible emprender. Tenemos facilidad de poder interactuar con personas que tienen mucha experiencia y que a su vez tienen ganas de colaborar para que los jóvenes puedan emprender. Y ahí un poco está la esencia, ¿no? Presentamos a emprendedores, presentamos qué hacen y les preguntamos cuáles son las claves fundamentales a la hora de emprender. Es una pregunta central, es una pregunta que me motivó a mí. Yo soy investigador también de la universidad. Y esa pregunta disparó un montón de reflexión. ¿Por qué? Porque básicamente ahí respondés en base a tu experiencia, a tu esencia, que fue lo que te permitió emprender. Y ahí, bueno, cada persona, cada emprendedor, ya pasamos más de 100 emprendedores colaborando con todo esto. Pensó, las tres respuestas, las compartieron, y de hecho hoy por hoy las estamos compartiendo. Muchas de las cosas que veíamos en la facultad es que se nos enseña a ser empleados, muy buenos empleados, pero poco nos muestran que podemos llegar a ser emprendedor. Y creo que ahí es donde radica la conversación que vamos a tener hoy. Seguro que sí. Claro, y felicitarte por este proyecto, porque claro, todo lo que apoye a ir generando, digamos, nuevos aprendizajes, nuevos conceptos, entender el emprendimiento desde las pequeñas bases, de hecho hace un par de semanas también entrevistábamos a alguien de México que estaba apoyando un proyecto para enseñar el emprendimiento desde los niños, a través del juego. Entonces, es esa manera de romper lo que tú decías antes, pues que nos enseñan o nos han enseñado toda la vida a ser buenos empleados y no a pensar en una fase de emprendimiento, que de alguna manera es un riesgo, ¿no? Pero volvamos al tema, ¿no es cierto? Y es este, ¿qué es? Bueno, y alguien dirá, bueno, ¿qué es un intrapreneur y qué es un entrepreneur? Digamos que el intrapreneur es una persona que busca ser emprendedor dentro de su propia organización. Es decir, una persona proactiva, ¿no es cierto? Que busca generar desde su accionar dentro de la empresa, generar cosas nuevas, ¿sí? Habrá ciertas limitaciones, dependerá el escenario y el sitio en el que esté. En cambio, que un entrepreneur es una persona que ya busca, tiene un comportamiento de emprendedor, pero para buscar crear su propia empresa fuera, sin, digamos, con un alto riesgo, porque esto es lo que pasa, ¿no? Ahora, bajo estos dos conceptos, Cecilio, ¿por qué las personas, a tu criterio, será mejor empezar como un intrapreneur? Bueno, yo lo que puedo llegar a confirmarte es que hay dos grandes cosas. Una es, aquellas personas que, por ejemplo, estudiaron pensando en tener un buen trabajo y está bueno, y de hecho lo eligen para siempre. Y otras que dijeron, me gustaría tener mi propia empresa. Y ahí la pregunta es, ¿cómo arranco? Por supuesto que largarte a la pileta, largarte a tener tu propia empresa de un día para el otro, no es sencillo. Se requieren conocimientos que sí, pero puede dar una universidad, o tuve estudios secundarios, porque hay muy buenos secundarios también en todo lo que tiene que ver con la técnica, con el hacer cosas, con brindar productos, crear productos. Pero considero, consideramos, que el mejor camino sí es primero empezar como intrapreneur y luego pasar a entrepreneur. Sin lugar a dudas que sí. Y ahí la pregunta del millón que puede ya surgir, capaz me la va a hacer o no, es, ¿cómo arranco? ¿O qué hago desde mi día a día, desde mi momento, desde hoy? Y recién lo hablábamos con un emprendedor, amigo. La clave está en el espíritu emprendedor. Y recién cuando hablabas desde el primario, desde el secundario, a través del juego y demás, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, todos tenemos el gen emprendedor, todos somos seres humanos, todos tenemos la capacidad de crear. Por supuesto, hay lugares en los cuales esto se fomenta mucho más. Hay emprendedores exitosos, en los cuales veo que ellos tuvieron en su familia algún modelo va a seguir. Ejemplo concreto, Alexis es un emprendedor de acá de mi ciudad, que su papá desarrolló un emprendimiento, no fue guau lo exitoso, pero sí a él le permitió ver esto, ¿no? De que podía llegar a ser emprendedor, y de hecho hoy por hoy ya muchos lo consideramos un empresario. Y así como él, muchísimo. El camino del intrapreneur al intrapreneur está bueno. Aparte de esto, ¿no? Ser intrapreneur, intrapreneur, entre, te da el apoyo, te da el acompañamiento de la empresa en la cual trabajás. Recién estaba viendo una de las cosas que trabajamos, es las grandes compañías, ¿no? Acá en Argentina se están dando grandes compañías, formadas por emprendedores, que hace 10 años, 20 años, pasaron por esta etapa, y hoy ellos mismos fortalecen a su gente para que piensen, ¿no? que pueden emprender adentro de sus organizaciones. Yo creo que es un excelente camino, creo que es el camino que eligen muchísima gente, de hecho, cuando hablo con mis alumnos en la universidad, les pregunto, ¿les gustaría ser emprendedor? Me dicen, sí, me encantaría tener mi propia empresa, pero primero quisiera tener experiencia trabajando para otro. Bueno, entonces le digo, si vas a empezar a trabajar para otro, empezá a pensar que dentro de esa empresa puede ser intrapreneur, y abarca todo lo que puedas. Por supuesto, hay organizaciones que te permiten desarrollarte como intrapreneur, y hay organizaciones en las que no. Bueno, ahí la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Y bueno, pasa porque hay organizaciones que tienen esta mentalidad y otras que no. La pregunta del millón es, ¿es posible? Sí, es posible. Cuando uno está en ese ambiente, tiene las posibilidades de desarrollar un montón de cosas. De hecho, a mí me pasó, por ejemplo, en mi etapa de primeros años de trabajo, me contraté una empresa para desarrollar un sistema, lo desarrollamos, y en ese momento nadie me decía, Cecilio, esto puede ser tu camino a crear tu propia empresa. Y no lo veía con esas posibilidades, yo siempre soñaba con tener mi empresa. Y hoy por hoy digo, mirá, si yo en ese momento hubiera empezado a gestar, a visualizar, a imaginarme como futuro empresario, hubiera hecho otras cosas, más allá de lo que te pedían que hagas en esa empresa. Creo que un poco es eso, ¿no? Cuando hablas de proactividad, tiene que ver con eso. El tema de rodearte de personas que piensan más o menos como vos. Sin lugar a dudas que para mí es un excelente camino. Hay algunos que lo transitan durante uno, dos años, tres años. Otros que les lleva más tiempo. Pero creo que si empezamos a trabajar, o donde estemos trabajando, nos vemos como intrapreneur, no solo es que nos vamos a beneficiar nosotros, sino que se va a beneficiar la empresa en la cual trabajamos. Y a su vez, si los directivos de esa organización te ven con esa capacidad, te ven con ese potencial, te ven con esa energía, es muy posible que te empiecen a dar cosas y a ayudarte a que seas parte de esa organización. Y hay organizaciones que te dicen, bueno, dejá de ser empleado y te invito a ser socio. Que de hecho hay casos así. Y bueno, sí, es un camino. Es el camino. Y bueno, era de entenderse esta respuesta, porque claro, es un proceso, como tú has dicho, no es un camino, es un caminar, es de entender y de paso aquellas personas que tienen esa, y tú has dicho, y efectivamente es así, todos emprendemos de una u otra forma en nuestra vida, por el hecho de ser seres humanos, de crear algo, de ser, digamos, estar orgullosos con nosotros mismos sobre algo que hemos creado, ¿no es cierto? Digamos que esa sería la premisa, pero hay muchas personas que de pronto dicen, bueno, yo primero quiero formarme desde la experiencia, conocer internamente cómo funciona una empresa. Y ahí está la visión de no solo ir a buscar empleo por un sueldo, o por una paga, sino por justamente ir a aprender, no solo desde tu área, sino qué está pasando internamente, como para que la persona tenga una visión más clara, y esta, que para mí es vital, esta parte de ser proactivo, de que la persona haga más de lo que le piden, pues obviamente será bien visto por los líderes de la empresa. Y ahí va otra pregunta, no necesariamente en todas las empresas, los líderes de estas empresas van a tener esta mente abierta para aceptar una proactividad. Lastimosamente no es así, cuando debería ser que todo el mundo estemos contentos, si ya somos dueños de una empresa y entra alguien con esa chispa de que quiere aportar, pues bienvenido sea, de eso no estamos, pero no necesariamente. A tu criterio, ¿qué es lo que necesitarían las empresas o qué se debe desarrollar en las empresas o en los líderes para justamente foguear y hacer, como tú decías antes, que las personas que entran sean un semillero para que haya más gente emprendiendo dentro de la empresa, que aporte valor con mucha creatividad y que incluso pueda llegar a ser socio de la empresa? Sí, yo creo que coincido totalmente con lo que decís, de hecho, creo que la palabra clave acá es miedo. Me parece a mí como experiencia, creo que la palabra clave es miedo. Es miedo a formar personas y que estas personas se te vayan. Creo que ahí es donde radica una de las grandes trabas para que la cultura de algunas organizaciones sientan o vivan esto. ¿Cuál es la solución a esto? Entender perfectamente que si vos formás a una persona para que sea intrapreneur, puede potenciar tu organización. Puede hacer que tu organización crezca a niveles que vos ni te imaginás hoy por hoy. Sí es cierto, conozco empresarios que tienen mentalidad abierta a esto y fomentan esto, y hay otros que no, que tienen ciertas limitaciones, pero creo que es apostar a la cultura intrapreneur valorando todo lo que tiene que ver con esto y lo que he charlado con alumnos, con docentes, con empresarios, con consultores y demás, es que falta mucho el desarrollo de esto. Falta mucho entender que es un intrapreneur, entender el valor que puede llegar a tener. Creo que cuando empiezan a ver esto, empiezan a formar a su gente en estos conceptos. De hecho, en cierta manera, cuando hablamos de design thinking, estamos planteando este tipo de cosas, pero creo que tiene que ver con un cambio cultural. Yo en este momento tengo en la mente una persona que apuesta a eso y es impresionante cómo está creciendo su empresa. También destacar esto, cuando el que lidera es el creador de la organización, es una cosa, y cuando lideran sucesores o personas que no crearon la empresa, es otra. Un ejemplo grande que se me ocurre en este momento es una empresa de Estados Unidos en la cual ellos justamente fomentan desde el origen de la empresa la actividad emprendedora. Es un cambio cultural, es un cambio que primero hay que empezar a internalizar y hay que empezar a transmitirlo, a enseñarlo. Yo una vez le contaba a uno de mis alumnos, ¿no? ¿Vos podés ser intrapreneur? Y me dijo, ¿en serio? Sí, creo que radica en un cambio cultural y creo que en cierta manera así como hace cinco o seis años hablar de emprender no era tan buen visto como ahora, hoy por hoy hablar de emprender es algo serio, empezar a hablar de esto, de que intraemprender también es muy importante y valorarlo, para hablarlo tanto desde el punto de vista del intraemprender como de la organización en la cual uno está trabajando. Te vuelvo a repetir, las empresas que apuestan al desarrollo del intrapreneur crecen de una manera muchísimo más amplia, grande que aquellos que se limitan al empleado que sea el empleado y nada más. sí es cierto que hay algunas que te traban ese camino pero bueno, ahí está la historia, ¿no? Si yo quiero ser intrapreneur y esta empresa no me apoya, busco otra empresa. Por supuesto, claro que sí. Busco otra empresa. La idea es, bueno, me parece interesante, es cierto que debería ser un cambio cultural, empresarial desde dentro, que se fomenten políticas para que las personas que busquen o que transmitan nuevas ideas y aporten no sean coartadas por nadie, que haya un camino, un canal para que estas ideas ayuden y tú has mencionado, claro, empresas que realmente están alineadas al emprendimiento dentro de la empresa a, digamos, desatar esa creatividad y ese liderazgo de cada una de las personas que trabajan hace pues que la empresa pueda crecer. Mi querido Cecilio, estamos casi por terminar, siempre el tiempo nos viene corto. palabras finales tuyas, algo que yo no te haya preguntado sobre este esquema. Nada, apostar fuerte, fuerte, fuerte al desarrollo de una cultura intrapreneur, no tener miedo a que las personas se te vayan, alguien por ahí dijo alguna vez, es preferible que la persona que formé se vaya y me recomiende, o no me recomiende, pero por lo menos que el tiempo que estuvo conmigo que tenga sus capacidades al máximo. Por un lado, hasta vamos a lograr que se mantengan más tiempo con nosotros porque la persona cuando es apoyada a realizarse, cuando es apoyada a hacer lo mejor de sí mismo, se siente contenta con el ambiente de trabajo, se siente contenta con la organización para la cual trabaja y genera más innovaciones, genera más creatividad, se compromete con la organización, en cierta manera es motivarlos, aunque la motivación por supuesto tiene que ser intrínseca y no extrínseca, pero es motivarlos a ser mejores personas y cuando hablamos de mejores personas, ¿quién no quiere estar en una organización en la cual lo ayuden a ser mejores personas? Que en definitiva es eso. Nada, muchas gracias. Claro que sí, Cecilio, muchísimas gracias a ti, realmente es muy, muy valioso y nos deja pensando en cuál es el reto para las empresas hoy por hoy de fomentar estas nuevas culturas para entender más, si bien es cierto tú decías antes el emprendimiento no era muy visto, ahora sí, todo el mundo quiere emprender y lo ve con respeto y ve una oportunidad y una necesidad de abrirse camino, pero ese camino podría ser mucho anterior cuando los jóvenes están buscando el emprendimiento a través de las experiencias dentro de las empresas, así que con esto nos quedamos y para finalizar ¿dónde te vamos a encontrar, Cecilio? En LinkedIn, Cecilio Tafarel y ahí, bueno, a partir de ahí voy desparramando para las otras redes sociales, tips de y para emprendedores en YouTube, pero sí, en LinkedIn me encuentran fácil, muy, muy fácil. Genial. Cecilio Tafarel, Tafarel con dos F's, T-A-W-F, Tafarel, como el arquero de Brasil, como el arquero de Brasil. Somos parientes. Genial. Eso va a quedar en las notas del programa, mi querido Cecilio, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y gracias también a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí escuchando, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.